Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, estamos aquí un lunes, donde es 26 de abril, la última semana antes de terminar este mes. Luego se conviene el mes difícil. ¿Qué mes es ese? Es el mes del Día de la Mar. Pues aquí te estoy poniendo yo en esta imagen la historia la primera vez que se celebra el Día de la Mar. Bueno, tú lo puedes buscar en internet también, lo puedes buscar, sí. Pero tienes que agrandarlo. Bueno, pues tú lo has visto acá, está agrandado, lo he cortado en varias pedazas, ¿no? ¿No? Y tú vas a tener que hacer todo lo mismo. Imprimir también, pues, no, pero, bueno, estoy bien la madre, ¿no? Estamos manipulando ahí, ¿no? Bueno, estamos viendo a ver quiénes están ingresando ya rápidamente para poner la asistencia. Gracias. 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 De repente se estaban preguntando, profesor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me veo? Antes se podía ver el ícono, el cuadrito con tu nombre y el cuadro oscuro. Pero he estado estudiando, he hecho mi tarea, así como tú, yo espero que tú hagas tu tarea, he hecho mi tarea, estoy investigando y leendo y encontré una aplicación en el Zoom que te permite solamente mostrar solamente mostrar a aquellos alumnos que tienen cama. Más fácil. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Uno, con el señor padre de familia, en la configuración, yo voy a hacer algunos buenos días, ¿no? Y pues, ¿no? Configuración solamente para ver a los alumnos que tienen cama. Si el padre, porque ya pasó mi hora de atención, le dice, profesor, ¿cómo va mi hijo? Bueno, usted puede ver el video y se le puede mostrar que solamente los alumnos que están con su cámara se van a mostrar. Es una forma más directa, ¿no? me facilita a mí, por ejemplo, hasta ahorita tenemos que saber que hay nueve alumnos. De esos nueve, solamente cinco están con cámara. ¿No? Y ahorita, si tú ves en YouTube, tú lo puedes ver, puedes dar cuenta que aquí, al costado, donde dice participantes hay nueve, y hay, por ejemplo, tres sin cámara, ¿no? Pero las pantallas se los muestran. No te los muestran, no te muestran las pantallas, ¿no? Es una una aplicación que surge con la actualización, ¿ya? Porque los programas se realizan, te facilita más, porque a veces queda feo cuando un alumno pone un avatar incómodo, ¿no? Había una alumna que ponía un avatar por su cara y un sticker, ¿no? Y bueno, me decía un doctor que eso se ve feo, ¿no? Bueno, pues, estoy investigando, ¿no? Y descubrí esa forma, ¿no? O sea, ya no se va a mostrar eso, ¿no? Y para que sea, para que el director no sorprendido por esas cosas, ¿no? Bueno, chicos, espero que hayan empezado una bonita fin de semana y estamos finalizando ya el mes de abril y entramos a invierno. Así que, uno, si son calurosos, bueno, a buena hora con sus politos, ¿no? Pero yo sí les recomendaría que usen sus chompas en su colegio, que la tienen, ¿no? Una chompa así similar. ¿Por qué? Bueno, hay algunos que se pueden enfermar por la gripe y decir, no, tengo coronavirus, ¿no? Eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar eso porque tú sabes que cuando uno cree que tiene coronavirus, va a ir al hospital, se va a exponer, ¿no? Y algo puede pasar, ¿no? Entonces, hay que evitar eso, chicos, por eso, ya saben, ya, el calor, lo cual no creo, está bien, en dificilidad, pero siempre puede pasar, traten de evitarlo, ¿ya, chicos? Entonces, esas son las indicaciones de hoy, preparándose para el día de la madre, ya se viene, ya, yo sé que, tenemos que hacer actividades ese día, ¿no? Chicos, preparados, ¿no? Mira, ahora son 11 participantes y solamente hay 6 cámaras, pues, esto es lo maravilloso de esta aplicación, ¿no? Si, ni, ni las otras tienen, ni Wix, ni Google Net, no, 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 no. Entonces, vamos a compartir la pantalla rápidamente, ¿no? Si hubiese sabido de esta aplicación, no hubiese perdido mi tiempo tanto, ¿ah? Incluso cuando comparto la pantalla, yo, yo, solamente veo unos cuantos, pues, ya lo veo a los chicos con, con, con su nombre ya, ¿para qué lo voy a ver ya? Entonces, chicos, minutos, pensamos aquí que el tema de hoy día, ¿no? Vamos a estar rápidamente, ¿ya? ¿Qué es el tema de hoy día, chicos? ¿Qué es el tema de hoy día, ¿Qué es el tema de hoy día, qué es el tema de hoy día, ya? Sí, tú lo continuamos chicas, ¿no? Estamos en el horizonte, ¿ya? Prácticamente en el horizonte, porque Chumú se compartió con la cultura, este, inca, ¿no? Los incas se desarrollaron en el horizonte tardío, ¿no? Aproximadamente. Tornología, nos dice acá, entre 800 a 1400, entonces, ¿qué nos dice? De 1200 a 1400 después de Cristo, básicamente dice que consistió con los Incas, como si se acordarán, que los Incas someten a los Chimú, y los dejan conservar sus costumbres. Espacio geográfico de los Chimú nos dice aquí que ocupó los valles con las fértiles donde la puede prosperar, Valle de Moches y Camibirú en la Libertad. Obviamente el Végo se expandería, como dice aquí, por el norte va a llegar hasta Piura, y por el sur, en el Valle de Caraballo, al noreste, Rima. De escudidor tenemos a Max Uller, ¿no? 1911, ya estamos llegando ya al 2000, ya prácticamente 100 añitos nada más, ¿no? Max Uller, ya, y... ¿Pontreras? Max Uller, ¿de qué nacionalidad es? ¿Te acuerdas? Alemán. Ah, exactamente, alemán, ¿no? En alemán, Max Uller, ¿no? Este va a ubicar su capital en la ciudad de Changchang. Luego tenemos aquí, que nos dice, eh, sociedad, ¿no? Aristocrática y crasista, ¿no? Siempre había una clase social ahí, desembarcada, ¿no? Tenemos a la cabeza el soberano Chimú, ¿no? El señor prácticamente. Luego tenemos la parte religiosa, ¿no? Siempre la teocracia, ¿no? Los señores religiosos. Luego tenemos a los funcionarios del Estado, que vienen a ser los familiares del soberano, el pueblo y los sirvientes, ¿no? Esta es la sociedad de Chimú. Y tenemos acá, como toda cultura, la base de su economía, la agricultura. La agricultura fue la base de la economía Chimú. Luego tenemos un aspecto de los Chimú, tenemos su arquitectura, ¿no? Como ya era un de los primeros imperios, ¿no? Otro imperio también, ¿no? Tenemos que la clase de urbanización fue de tipo urbanístico, ¿no? Prácticamente igual a Tiahuanaco y Aguares, ¿no? Fue de tipo urbanístico, ¿no? Con plazas, campos deportivos, por así decirlo, calchones, ¿no? Y dice que dentro de su urbanización encontramos la huaca dragón y la huaca pintada, ¿no? Sus edificaciones de esta cultura, su legado, que nos ha dejado, ¿no? Luego tenemos acá que nos dice que a respecto a su cerámica, ¿no? Obviamente al ser un Estado colonizador, por así decirlo, ¿no? No necesitaron mucho tiempo en su cerámica y por eso tenemos aquí que se basó en moldes, ¿no? En moldes, ¿no? El color que utilizaron fue el negro, ¿no? No se tomaron el tiempo para ampliar su... su repertorio de colores en su cerámica, ¿no? Solamente utilizaron el negro. Pero lo que sí resalta es que el azacoyete, ¿no? Bueno, los cruzados, ¿no? Con el estribo. Y forma escultórica. Muy variada, ¿no? O sea, que le daban de diferentes formas a su cerámica. Eso sí, ¿no? Y en los metales, dice que son considerados los mejores de América pre-colombina. Son considerados los mejores ahí cerámica, ¿no? Cada cultura, si tú te das cuenta, si vas analizando, destaca por algo, ¿no? Técnicas que emplearon, ¿no? Tenemos aquí el martilleo. ¿Ustedes saben qué es el martilleo? Diana, ¿qué es el martilleo? Aquí consiste la técnica del martilleo, Diana. A ver, Diana, Paola. ¿Se acuerdan de qué consiste la técnica del martilleo? Nicole, ¿te acuerdas de la técnica del martilleo? ¿Te acuerdas? O Jairo, ¿te acuerdas de la técnica del martilleo? ¿En qué consiste? Pari, tú, la técnica del martilleo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Pari? La técnica del martilleo, como su nombre lo dice, lo van a ver, lo último, ¿verdad? A ver, técnica del martilleo, ¿te acuerdas? Luana. Sí, ya, a ver. Martillero, metal. ¿Cómo? Martillero, metal. Exactamente, martillero. Darle forma a través del martillo. Su mismo nombre lo dice la técnica del martilleo, ¿no? Luego tenemos acá el laminado, ¿no? Que consiste en, a través del martilleo, darle forma de una placa delgada, ¿no? Como los adornos, ¿no? Y la técnica del dorado, ¿no? Bañarlo de oro. Son sus técnicas que resaltan de esta cultura. Luego tenemos que trabajar los metales como el oro, el cobre, el bronce, ¿no? Esto te da cuenta son metales más manejables, ¿no? No están en la complicidad. Y su representante es el tumi, el cuchillo ceremonial. Un cuchillo con incrustaciones de sus joyas, ¿no? Eso es lo que representa. Cuando hablamos del tumi, hay, no, esta es cultura, chimú, de golpe, ¿no? El quiero igual que aguanaco, ¿no? Entonces, así, cada cultura va dejando su propio legado, ¿no? Y eso nos ayuda a, a saber, pues, ¿no? Entonces, aquí fácilmente, si tú estás viendo el video de YouTube, se ve clarito ahí los alumnos que están, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver la cultura chimú. Chicos, hay alguna pregunta que está aquí. Para continuar. Vamos a pasar al siguiente. Esa es una cultura más, más, un poquito más complicada, ¿no? De repente, no lo puedo ver, a ver, vamos a ver si lo puedo ampliar. Después, después, después. ¿Qué es lo que está más grande? Ahí, yo voy a tener que ir. Vale, vamos a poner alto que tiene algún de 25, a ver si puede. No, vamos a ponerle 22. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? 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 Igual creo que está. Igual creo que está. Sí se ve. Ya. Entonces, estamos viendo aquí, ya, un poquito mejor, cultura chincha, ¿no? Nos dice ubicación, nos dice que se ubique en el Valle de Cañete, en Chincha, pues, su nombre puede ser, puede ser, ¿no? Piscoica, hasta ahí se ve expandir, ¿no? Va a llegar también hasta Lima, Ica y Arequipa, prácticamente toda la costa, prácticamente en una parte de la costa, ¿no? Y el Valle de Chincha va a ser su capital, su centro de poder, donde va a estar ubicada esta cultura, ¿no? En lo que respecta a la economía, tenemos acá, a diferencia de los chingos, que solamente se resaltan en la agricultura, los chinchas se resaltan por la pesca, el comercio y los campesinos y la agricultura. En esta va a ser su motor de la economía, ¿no? Tenemos aquí su sociedad, ¿no? Tenemos el chincha camayoc a la cabeza de su líder, ¿no? Los militares y, de frente, el pueblo, lo cual nos dice que es un estado militarista, pues, ¿no? Un estado militar, por así decirlo, ¿no? Un estado militar, por así decirlo. Estos chinchas, ¿no? Eso, lo que tiene que ver sus manifestaciones, sus logros, tenemos acá, arquitectura, cerámica, textilería, silografía, orfedería, religión. Vamos a ver punto por punto nosotros, ¿no? La silografía, ¿no? Es la, digamos, la única cultura, ¿no? Que trabajó la madera. Bueno, los demás también, pero de lo que estamos viendo solita, es la única, ¿no? Van a trabajar la madera, ¿no? Van a, en ella van a hacer sus grabados, ¿no? Somórficos, o sea, son las cosas humanas combinadas con animales, con plantas, ¿no? Y eso va a ser para sus fines ceremoniales, ¿ok? A diferencia de las otras culturas, donde ellos se tenían que reunir en plazuelas, en, 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 sitios sagrados, no. Los chinchas, no. Ellos podían tener su propio Dios, obviamente el mismo, pero tallado en, en su casa, ¿no? Una adoración más personal, más utilizado. Igual que de repente tú, tú, no necesariamente tienes que ir a la iglesia para rezarle a nuestro Señor, ¿no? Puedes ahí, eh, adquirir, ¿no? Porque cada iglesia tiene su propia librería, librería, y ahí puedes adquirir, ¿no? Y lo puedes tener en tu casa, ¿no? Eso es lo que resalta de, de esta cultura, ¿no? Su religión, nos dice que fue, eh, hacia un oráculo, el Chinchaca Mayoc. Chinchaca, Tamac, ¿no? Nome destinado por los sincas. Es el nombre que le pusieron los sincas, ¿no? Que le conocieron, recuerden que estas culturas van a convivir con los sincas, ¿no? Y también van a ser sometidas por los sincas. Orfebería, ¿no? Igual, lo mismo metales que la cultura chincha, el oro, el pobre y la plata, ¿no? Pero ellos van a, eh, dejar de lado lo tradicional y van a experimentar con los vasos. Los vasos en el trato, ¿no? Esta es la innovación, ese es el aporte de esta cultura, ¿no? Y, 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 narigones, ¿no? O sea, de esa forma lo van a querer dar, ¿no? Primera cultura que, eh, destaca por esto, ¿no? Acuérdense que en el caso de, 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 de Aguadraco solamente hicieron el quiero, ¿no? Con un ceremonial, lo único nada más, ¿no? Esta cultura hizo más de, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Arquitectura. Tenemos que dice que fue, eh, en base a caminos amplios, ¿no? Para poder desplazarse, ¿no? Edificaciones y palacios también lo van a hacer, ¿no? Entre sus principales obras arquitectónicas tenemos tres. La centinela, tambo de mora y la cumbre, ¿no? Tres certificaciones, ¿no? Centinela era un centro administrativo, ¿no? Eh, eh, digamos, piramidal, ¿no? Donde llegaban todos los mercaderías, ¿no? Donde se hacían las ceremonias, ¿no? Entre otras cosas. Tambo de mora no, era una especie de pasto de la escuela, ¿no? Amorallada, ¿no? Y luego tenemos la cumbre, ¿no? Que era una pirámide, 200 metros de largo, ¿no? Esta es su arquitectura. Entonces, debajo de su arquitectura. Y luego tenemos aquí, en su cerámica, tenemos los cántaros con fuego de asa, botellas, ¿no? Algo nuevo. Tú te das cuenta, no ves, no ves el aporte de las botellas, no lo ves en las demás culturas, ¿no? Tratos también, van a innovar, ellos van a implementar los tratos que van a estar a finales, que van a implementar los minutos, minutos 20. Botellas, barriles también, tazas también, y los colores van a ser el blanco, negro y gris. Bueno, puede ser que los colores, digamos, sean algo pobres, pero para el aporte, como las botellas, los platos, barriles y tazas, es algo ya que resalta, pues, que dice, ah, no, valió la pena de que... Estos son pocos colores, pues. Acá tenemos problemas de conexión, para ver si. A ver si está todo bien. ¿No? Y dice, ¿no? Propias del horizonte medio. Los colores de estos colores. Y por último tenemos la textilería, ¿no? A diferencia de los mantos, ¿no? Que por lo general se usaban, esta cultura innova también en lo que es respecto a la textilería, por los paños rectangulares. ¿Ya? Un soporte de lana y algodón. Y el color que vamos a utilizar se me va a poner a oscuro, pues. ¿Ya? ¿Hay preguntas, chicos, desde aquí? No. No. Bueno, vamos a ver un plan de preguntas. ¿Ya? Ya, vamos a ver. Vamos a ver acá. No se olviden, chicos, que nosotros, no sé si te acordarás, que yo te dije bien clarito, que... en los orales que estamos terminando ya. Ya se está dejando. Yo te voy a dejar más libre, hijo. No se está libre como el viento. A ver. ¿No? Entonces, prácticamente, en los orales, ¿no? Pues aquí, ¿no? Último oral, HP. HPA. ¿No? Vemos aquí, sí. El último oral, ¿no? La semana 6. Tenemos solamente pocos alumnos que han fallado. La mayoría es... Hace el toro, ¿no? Y uno que otro que ha faltado, nada más. ¿Ya? Una cosa es... Por si acaso, eh... La asistencia. ¿Ya? Donde yo te puedo poner presente, porque quieras venir acá. Acá. Todos han venido, ¿no? Tarde, pero han venido. Uno, nada más que mal toque. Es divino. ¿No? Pero... Tú ves aquí, a comparación... Acá aparece que son dos lo que ha faltado. Dos. ¿No? Esto lo puede ver bien. Pero... Aquí... En lo que respecta a los orales... Vemos que tres han faltado. ¿No? ¿Por qué? Tú sabes que hay dos horas de clase. ¿No? Igual que en el registro. ¿No? Y... Hay algunos alumnos que se retiran. Se retiran de los orales. ¿No? Solamente vienen a... Están en los orales donde están. Y aparecen de para las prácticas. ¿No? Entonces, estos chicos se perjudican. ¿No? Porque tienen falta. Entonces, eh... Tienen que tener mucho cuidado. Porque... Ya. Depende de uno de la habilidad. Para manejar varios requisitos. ¿Ya? Mientras que aquí estamos aquí. Ya. Vamos a ver acá. La última parte. Voy a hacer un par de preguntitos. A ver si hayan estado atentos. Un momentito. Vamos a ver. ¿Qué está? ¿Cómo está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Rápidamente. ¿Qué está? Tenemos acá sin tiempo para un par de preguntas. No dos, tres, ¿no? A ver. Unos cuantos, nada más. ¿No? Y vamos a ver. Vamos a ver un poquito esto. Que se veía bonito. Se ha deformado bastante. Lo que pasa es que estoy usando otro monitor. ¿Ya? Vamos a empezar a ver. Sin notas. Si no sabes, ya no te preocupes tú. Presidente, profesor. Pensiona aquí. Es sin notas, chicos. ¿Ya? Para que no se pensiones tanto. Ya. Presidente, profesor. A ver, Jairo. A ver. Descubridor de los Chimú. ¿Qué vas a profesor? Descubridor de la cultura Chimú. ¿Quién descubrió la cultura Chimú? Max Zule. Exactamente, Max Zule. ¿Ya? Bien, Jairo. ¿Ya? Yo voy a hacer lo posible. ¿Ya, chicos? Creo que ya voy a... Déjame ver un poquito. Quiero ver. Quiero hacer acá a la hora. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Me parece que no me acostumbro a esta nueva configuración. Ya. Ya. A ver. Vamos a poner lo más interesante. Esto saluda a quedar aquí. A ver. ¿Cáceres ha venido? ¿Está aquí Cáceres? ¿Está aquí Cáceres? ¿Estás aquí? ¿Ya? Otra novedad también, chicos, es que descubrí... ¿Tú has visto que en Excel se puede poner mayúscula y minúscula? ¿Sabías? ¿Sabías o no sabías? ¿Ya? ¿Pero sabes que también lo puedes poner en minúscula? ¿Ya? ¿Sabías o no? Por ejemplo, yo se empleo esto. ¿Cómo harías tú para cambiar todo esto en minúscula? ¿Qué me responde? A ver. ¿Qué me responde? ¿Cómo harías para poner esto en minúscula? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Alguien? A ver. A ver. Y a mí. ¿Cómo le harías tú para poner esto en minúscula? A ver. A ver. Nada. ¿Cómo lo pondrías todo aquí en minúscula? No sé. ¿No sabes, Contreras? Nadie, ¿no? Ya, te voy a enseñar un secreto, ya, Contreras. A ver. Tú te vas aquí, ¿no? En Excel, ¿no? Tú, para poner en minúscula, tienes que borrar todo y tipearlo de nuevo. O si no, tienes esta opción. Tompleas todo. Te vas a inicio. Haz ahí un botón que dice mayúscula, minúscula. Revisen tu computadora. Te haces clic aquí y te sale, pues. Mayúscula y minúscula. Voy a poner minúscula. Wow. Automáticamente. ¿Ya? O tipo nombre. ¿Ya? Tienes que revisar tu PC, ¿ya? Ustedes tienen esa opción. ¿Ya? Ya sea donde trabajen. ¿Cuándo actualizan? Van a necesitar esos comandos, pues. ¿Ya? Para que luego, si te pierden en mayúscula, lo hagas, pues. ¿Ya? Y no tengas que perder tanto tiempo, pues, joven. ¿Ya? Ahora sí, vamos a... Así, vamos ahí. Ya. A ver. Seguimos con los horarios. Seguimos con el repasito y... Vamos para... Con el repasito. A ver. Acá. A ver, Nicole Medina. A ver, Nicole Medina. ¿Estás ahí, Nicole? Acá te digo que es un comentario. A ver, ¿qué hace momento Nicole? Tiene que ir a la edición. A ver, Nicole Medina. A ver. Sí, hay que ir al inicio, pero tienes que... A ver, tú fíjate cuando termina la clase. Entonces, 20 minutos de descanso, si lo encuentras. Si lo encuentras en la aplicación, ya. ¿Ya? ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, Nicole Selene. Eh... ¿Qué colores utilizaron en su gráfica los Chimú? A ver, Nicole. ¿Qué colores utilizaron en su gráfica los Chimú? ¿Qué colores utilizaron en su cerámica los Chimú? ¿Color negro? Exactamente, el color negro. ¿Ya? Ah, ya pues está contigo en la lista, ¿no? A ver, Fidel Parra. ¿Fidel, estás ahí? Sí, profe. A ver, Fidel, eh... ¿Cómo era la sociedad Chimú? ¿Cómo era la sociedad Chimú? A ver, Fidel. Aristócrata. Aristocrático, clasista, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, seguimos ahí. Ya. A ver. ¡Castillo! ¡Yes, Ari! ¿Estás aquí, Yes, Ari? ¿Yes, Ari ha venido? No está. No está. No está. Castillo, no está. No está. No está. No está. No está, No está. No está. Lo que feará más de conjunto. ¿No? ¿Tiene que ponerle un tren de monitor? Se configura todo. A ver... Vega... Yasmín, Vega... ¿Estás aquí Yasmín? Sí, profesor. A ver, Yasmín, la pregunta es la siguiente, ¿No? Eh... En la metalurgia, ¿Qué técnicas utilizaron los chismobos? ¿Qué técnicas utilizaron los chismobos? El martillado, el laminado y el... ¿Dorado? Exactamente, Yasmín Vega, ¿Ya? A ver, vamos a hacer una cosa, ¿Ya chicos? Ya que ya, ya va a acabar la hora. Con una cosa, ¿Ya? A ver... Esto yo les estaba haciendo con otros alumnos, pero, ¿Con qué es? Tienen que debatir, ¿Ya? ¿Ya? A ver... A ver... Ya... Lo demás, ya se ha dado su nota, ¿Ya? 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 Así que se va preparando Cáceres para la próxima clase. O sea, Alijo, se va preparando. Eh... Y Ana Paola también se va preparando para la próxima clase. A ver... A ver... A ver... A ver... Chicos... Nicole Medina también se va preparando... Eh... No, Huánuco y Nicol Medina, y también, este, Sara. Ahí el comentario del último minuto, a ver. Esta es mi naya, mi naya, mi naya. Pero si tú le atinaste. Tú le atinaste. Así está. Nosotras no, profesor. Pero las otras ya no pueden hacer nada, pues, solamente estoy dado de los programas últimos. Porque si no, todo estaría lo mismo. Todo está en sentido. Ya. Solo la última. Ya. Yo sé que tú tienes justificación, así que, este, no te preocupes. Ya. Si no, te pondría cinco de frente. Lo tienes justificación. A ver. Estos chicos tienen que ir preparándose para la próxima clase. Ya. Ya saben que. Estamos cerrando. Faltan tres semanas. Sin contar con esta. Faltan tres semanas para que se termine el segundo bimestre. El primer bimestre. Y vamos a los decámenes. Así que ya están esos chicos. Uno, yo, yo, este, ya estoy colocando las notas. ¿No? ¿No? Lo pueden ver aquí. En su. En su. Yo, yo, yo ya coloqué la mitad de las notas. ¿Ya? Hola chicos. ¿Ya? Hay algo muy importante que quiero que sepan. ¿Ya? No hace tiempo que lo ha dicho. ¿Cuánto. Cuánto. 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 Donde tú podrías que el profesor te podría entregar su registro, en este caso, nosotros, en este registro, que tú puedes ver acá están las notas de los orales que están puestos para esto modificarse. Nada más. Ahí vamos a decir todo. Ahí vamos a decir todo. Contreras, estás en hack. Tú tienes que participar, Contreras, ¿ah? Contreras, estas tres semanas que quedan, tú tienes que hacer la voz, ¿ah? Quedan cuatro semanas, justo aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, ya. Tienes que participar ahí, pula. Voy a hacer un especial para ti, ¿ah? Ya. Vamos a sacar el ancho estas cuatro semanas. Así que prepárate, Contreras, si faltan. Ya. Porque faltan cuatro semanas. O sea, si puedo llenar el recitio contigo, ¿ah? Si puedo llenar el recitio. Así que ya sabes, Contreras, si estás ahí escuchando, por favor. ¿Ah? Sí. ¿No? Entonces, yo ya puse las notas de orales. Ya está. Las notas de orales, las notas de las tareas. Falta revisar las tareas de esta semana. La nota de... Quiero que vean esto. A ver. Este es el porcentaje, chicos. No me canso de decirles. ¿Ya? Tus exámenes solamente te valen el veinte por ciento, ¿ah? Tienes de esas personas que no vienen a clase y estás entusiasmado en los exámenes, ¿no? Te vas a llevar una decepción, ¿ah? Aquí, el peso de aquí está en los orales y prácticas, que son el cuarenta por ciento de tu nota. Y el otro cuarenta son las tareas. ¿Ya? Uno me entrega las tareas, yo te estoy llenando de once. Me entrega por el WhatsApp, me entrega por el Face. Yo te estoy poniendo once o trece, según si está bonito. ¿No? Hay alguno que está vacío, que me contiene la que está vacío. ¿Ya? Profesor Amadeo, disculpe. Mis tareas las he estado presentando por Messenger porque mi tablet no tiene demasiada memoria como para poder ponerlas en Word y mandarlas. No me permite. Así que ya hablé con el coordinador. No me he dicho nada. No me he dicho nada. ¿Cuánto se ha hablado? El día viernes. El día viernes, mi tutor habló con el coordinador. Ojalá que me diga, porque yo estoy aplicando la ley, ¿ah? De verdad. Ahorita yo voy a revisar las prácticas, porque creo que ya estamos a ver. Si tú puedes ver, estamos en la práctica número trece. Falta colocar la nota de prácticas. ¿Ya? Entonces aquí hay algunos que están faltando, ¿no? Por ejemplo, si tú ves aquí, hay alumnos que faltan en la segunda hora. ¿Ya, chicos? Pasan en la segunda hora y no dan sus prácticas, motines naturales. ¿Para menjar que...? Profesor, disculpe. De mi necesidad está completo, pero ahí en el total sale solamente siete. Yo siempre he estado hasta el final de la clase. ¿A esto te refieres? ¿A esto? Sí. Ah, no. Esto yo le he puesto porque estaba jugando. Esto no tiene nada que ver. Lo que pasa es que estoy llevando un curso de Excel, ¿no? Y estoy aplicando la fórmula. Aprendiendo a poner la fórmula, ¿cuánto por sí puedes? ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, ahorita, si tú te das cuenta, en algunos, en algunas de estos, está, está colocado, no sé si se va a ver lo que se ha colocado. ¿No? Acá estoy, voy a poner la fórmula, ¿cuánto por sí? Para la condición, para poner, para que la computadora me diga quién la aprobó y quién no aprobó. ¿No? Estoy experimentando. Pero sí, no tiene que ver nada con la asistencia. Porque si tú te das cuenta, aquí solamente dice el número...